Entonces una de las cosas que noto es que siempre ya había tenido los pies fríos y cuando empezó a hacer este programa de entrenamiento, pues ese problema de los pies fríos desapareció. Entonces comenta que la salud perfecta implica una circulación sanguínea perfecta, lo cual significa que cualquier parte del cuerpo tiene la misma temperatura.